...jornada de puertas abiertas en el Congreso de los Diputados... ...colas de hasta tres horas para poder ver el Parlamento Español... ...hemos estado tres horas en la cola en la calle... ...tres horas esperando... ...y todos los visitantes coinciden... ...el hemiciclo no es lo que parece... ...más pequeño en persona que por la tele... ...la televisión parece mayor... ...parece mucho más pequeño que como sale en televisión... ...he corroborado que sí que es mucho más pequeño... ...unas instalaciones que dejan impresionados a quienes las visitan... ...estoy encantadísima de estar allí... ...porque estoy disfrutando muchísimo la verdad... ...está precioso esto... ...la majestuosidad de los tapices, las alfombras... ...la vicepresidenta segunda del Congreso Micaela Navarro... ...ha querido estar presente en esta jornada de puertas abiertas... ...es muy importante que los ciudadanos y ciudadanas... ...conozcan realmente cuál es su casa... ...esta es la casa de los españoles ¿no?... ...yo creo que no es de nadie pero es de todos". Casi 7.000 personas visitaron la Cámara Baja... ...en la primera jornada de puertas abiertas... ...la cifra más alta desde 2011... ...algo que se podrá seguir haciendo... ...este sábado hasta las 7 de la tarde.